damas y caballeros niños y niñas mil y mil gracias por todo ese apoyo que me están regalando parceros gracias a todos ustedes ya somos 840 parcery waffles wow vamos vamos por más avisos parroquiales se le avisa a todos los parcery waffles de la comunidad nerd predator que se viene el especial de los 800 suscriptores yo sé que es demasiado tarde para subirlo pero muchachos mil y mil disculpas pero es que tengo demasiado trabajo y parcery waffles por acá ya pegándole a lo nuestro vea eso es maíz esto es yuca yuquita falsancocho pero acá es el bandera en el viejito mío bueno vamos a ver las patas de cebolla y por último la cebollita a continuación los saludos por los parceros que comentaron en el vídeo pasado y luego continuaremos con el vídeo de la línea de la zombie strike saludos para allen saludos para zampi saludos para bruno saludos para la casa nerf saludos para jose fernando saludos para schneider saludos para lilian saluditos también para rocio saludos para genic saludos para silvia saludos para jordi saludos para pruvik saludos para nerf strike saludos para joel saludos para hola soy viejo saludos para águila roja saludos para pablo saludos para gloria estela saludos para cristobal zúñiga que la última vez no lo saludé pero acá está su saludo parcero la buena saludos para el parcero y alejo saludos también para daniel saludos para jack saludos para hoxner saludos para marial carmen saludos para el parcero de julian restrepo y saluditos también para su hijo tomás santiago que ya nos están siguiendo parceros mil gracias por ese apoyo saludos para nedriff saludos para dani saludos para victoria saludos para los mafiosos saludo para ricardo saludos para elian saludos para rex saludos para gustavo saludos para brigener saludos también para juan pablo saludos para los parceros de lonerfo amigos que ya llegaron a sus mil suscriptores vamos a apoyarlos con esas horas de reproducción saludos para el canal crack saludos también para el parcero de funkolai el parcero me pide que si por favor lo puedo ayudar a llegar a los 60 suscriptores parceros este parcerito también se dedica a subir contenido de lanzadores nerf tiene entre 45 y tú muy bacanos para que vayan y se los oyen y por el derecho lo apoyen saludos para mister nags saludos para anthony el pro saludos para kike player y con ese último saludo terminamos ahora sí empecemos con el vídeo de la línea de la zombi strike que significa que vamos a ver un lanzador muy muy bacano ee mis pasos y guafles cómo estamos espero que estén perfectamente bien el muchachos hoy les traigo un videito de la línea de la zombi strike que me lo pide el parcero de sebastián cáceres que se trata nada más ni nada menos que el lanzador dreadball vamos a verlo y como pudieron ver parceros es un lanzador tipo ballesta que en vez de lanzar dardos lanza flechas pero con cabeza de dardos ustedes a la hora de comprar este lanzador dreadball van a tener un blaster mira instrucciones y cinco flechas en los diseños de este lanzador hay algo que me atrajo mucho que me gustó demasiado que es a la hora de usted recargar este lanzador va a coger en vez de coger una palanca cualquiera vas a coger una llave inglesa o como le dicen en colombia una llave de expansión y en sus diseños este lanzador va a traer un porta flechas va a tener un riel táctico para que pongas cualquier tipo de accesorios y en vez de traer dardos ya saben que van a traer flechas con cabeza de dardos trae un color verde también trae color naranja también trae color gris y por último trae unos pequeños colores negros este lanzador parceros me gustó mucho porque fue como creado a partir de varias piezas de un taller de mecánica entonces me gustó esa clase de diseño y esas clases de detalles que trajo este blaster parceros y este lanzador no va a funcionar con aire ni con aireте con aire y con aire con aire con aire con aire con aire con un aire comprimido, ni con aire bombeado, ni nada por el estilo, este lanzador va a tener un elástico que usted a la hora de jalar la palanca de recarga, va a jalar el elástico y va a usted a introducir su flecha y así poderla disparar, y como cargar y como disparar este lanzador, muy sencillo muchacho, este lanzador es nada más poder tu llave inglesa o tu llave de expansión por la parte de abajo de tu blaster y recargar para que el elástico baje hasta el fondo, y usted va a introducir su flecha y nada más sea es disparar, así como lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno parceros, eso fue todo por el día de hoy, muchachos espero que les haya gustado este video, recuerde suscribirse, que eso me ayudaría mucho a crecer más, y recuerda regalar ese pedazo de like, si usted sabe que eso no duele, y activar esa campanita muchachos, para que estén pendientes de nuestros próximos videos. Parceros, no más que decirles mil, mil y mil gracias por el apoyo que me están dando, y por cierto, un abrazo para todos, muy grande, que estén muy bien, paz.